Que uno está confinado en su casa. La verdad es que esto es bastante aburrido. Este es un bosque muy bonito. Está complicado caminar por aquí. La excesiva cantidad de plásticos. Miren que fluidez tiene esa agua aquí. Donde el río entra al mar. La cuarentena por el COVID-19 se inició en la República Dominicana el día 18 de marzo de 2020. Desde ese día hasta hoy, día 3 de mayo, tenemos aproximadamente, o exactamente un mes y medio, justamente. Un mes y medio que uno está confinado en su casa, saliendo muy pocas veces. Y la verdad es que esto es bastante aburrido. Muy, muy aburrido. He salido pocas veces a grabar con el dron para lugares donde hay ríos, montañas y cosas así. En ese momento me he sentido bastante bien, pero casi dos meses sin trabajar en cosas que realmente dejen dinero en el instante. Es bastante conmovedor. Aquí en la calle que yo vivo, ¿qué pasó? Por aquí cerca hay un arroyito muy bonito que varias veces lo he visitado y me parece muy agradable. Es un bosque muy bonito. Vamos a tratar de matar un poco del tiempo hoy por ese lugar. Vamos a ver qué nos encontramos en el arroyito de aquí, de Puerto Chiquito. Bueno, y también quizás aprovechamos para captar el sonido de las aves aquí en este lugar. ¡Gracias! 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 Este es un bosque muy bonito. Este es un bosque muy bonito. Este es un bosque muy bonito que viene a ver si el bosque muy bonito que viene y el bosque muy bonito. Que sigue por aquí. Por aquí se ve bastante bonito. No es un río realmente, sino un arroyo que está bastante fluido ahora. Vamos a ver aquí de cerca. Vamos a seguir caminando hasta que lleguemos a la playa y observando distintas partes del río. Aquí hay una parte que se ve como un balneario. Vamos a acercarnos un poco a ver si esta parte sirve para uno bañarse. Aquí tiene una muy buena profundidad. Un charco bastante lindo aquí. Esto requiere un poco de limpieza. Voy a ver qué puedo hacer por este lugar. Vamos a ver cómo limpiamos este pedacito. Esto requiere un poco de limpieza. Y se puede hacer un poco de limpieza. No hay un poco de limpieza. No hay un poco de limpieza. Vamos a hacer esto. Te voy a hacer un poco de limpieza. Este fue lo que encontré dentro del río. Después de la limpieza, se está aclarando todo. El hermoso lugar se encuentra a menos de 500 metros de mi casa. Vamos a seguir por abajo. Si encuentro por donde cruzar. Una goma. Aquí hay muchas botellas plásticas. Aquí hay de todo. Está un poco complicado cruzar por aquí. Esa es la parte bonita. La parte bonita. Pero miren. Arriba. Cuantas botellas plásticas. Pero aquí hay que estar feo. Si tuviéramos un poco más de conciencia. Que diferente fuera la vida. Es muy difícil caminar por aquí. Aquí vemos otra parte del río. Lo único malo de todo es esto. La poca conciencia que tiene la gente. Tirando plásticos en todas partes. Aquí hay algo más que plástico. Hay una botellita de gas. Para aire acondicionado. Mi intención a venir aquí. Fue únicamente mostrar el río. Que hoy es uno de los días que está más bonito. Más fluidez de agua. Se escucha aquí. Como el río va aumentado. El arroyito. Y como está bonito. Lo único que lo daña es. La excesiva cantidad de plásticos. De botellas plásticas. Botellas de cristal. Tanquesito de gas. Lata para gas. De aire acondicionado. Y también. Gomas para auto. Usadas viejas. Que no solamente una. Hemos encontrado otras varias. Por aquí veo otra. Veo otra goma por aquí. Eso es lo que pasa. La educación. Es una cuestión de gobierno. Ni de. Policía. Ni de nada. Es una cosa. De conciencia. De cada quien. Conciencia de cada quien. Miren. Este lugar. Aquí. Miren ahí. Una goma de auto. Pero. Rodeada. De plásticos. A todo lugar. Miren el plástico ahí. Vamos a aclarar un poquito más. Si. Aquí. Botellas de vidrio. Cristal. Y botellas plásticas. De refresco. Y de agua. Embotellada. Mucho. 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 Miren aquí a la izquierda. Lo que tenemos. Una mini cascada. Que está cayendo aquí. En un pozo. Que tiene que tener. Más de un metro. De profundidad. Porque. Lo convierte. En un lugar. Muy rico. Para bañarse. Con este calor. Que hace. Muy bonito. Pero. Alguna gente. Van a sentir temor. De venir. Si ven. Que está esto. Que asco. Realmente. Esta contaminación. No viene de aquí mismo. Porque. Como ustedes pueden ver. El acceso. A esto. Es complicado. Se trata de. De gente. Que tira. Esos desperdicios. En la parte alta. Allá arriba. En la carretera. Se suba. Puerto Plata. Y luego. Cuando llueve. Todo eso. Es arrastrado. Hasta este lugar. El camino. Como que. Es más claro. Pero mira. Que hermosura. Vamos a dar la vuelta. A la cámara. En el lugar. Son unas aguas. Muy bonitas. Transparentes. Si pudiéramos eliminar. Todo eso. De plástico. El agua. Pudiera. Fluir. Mucho mejor. Y con eso. Se reduce. El riesgo. De contaminación. Y de que le pudiera. Hacer daño. A la persona. Que se bañen. Aquí. En este lugar. Vamos a ver. Ahora por aquí. De allá. Voy a ver. Aquí. Aquí. Qué hermoso. Aquí. Con aquí. Aquí se ve un caminito más claro. Hay que estar cambiando constantemente la velocidad de la apertura de la cámara porque uno va grabando de claro en oscuro, de oscuro en claro. Entonces hay que ir cambiando esto como ahora por ejemplo. Aquí parece que viene mucha gente, hay huellas de la gente que viene. Miren un fogón extinto aquí, pero alrededor se ve una botella de sazón y varios plásticos que dejaron aquí la persona que utilizaron esto. Esta es la mejor de todas. Wow, pero como yo no me he dado cuenta de esto. Bueno, ya no voy a volver para la otra. Mira, porque esta sí que está buena. Tengo que venir para acá sin cámara. Aquí tiene como un metro y medio de profundidad, convirtiéndolo en un balneario exquisito. Miren que fluidez tiene esa agua aquí, que corriente. Aquí en esta parte vemos otro balneario. Había visitado este río varias veces y la verdad es que nunca lo había visto tan bonito. Si no fuera por la contaminación de los plásticos, nada que envidiarle a nada ni a nadie. Aquí hay otro balneario, pero este tiene hojas. O sea que las hojas naturales de los árboles no contaminan nada porque se dañan en el río y no pasa nada. No pasa nada ahí. Vamos a tratar de cruzar por estas piedras que se ven aquí. A seguir, ya para salir hasta el mar. Y podremos otra más de este hermoso lugar. La piedra es tan revalosa. Miren aquí señores, la contaminación. Es una botella de cristal que hay ahí. Y muchas botellitas plásticas. Esas que traen champú y esas cosas. Esta parte se encuentra estancada, por eso que se ve como esa parte gris encima del agua. Vamos a ver dónde está estancada. A ver si podemos colaborar con librarla. Ah, pero ya veo qué es lo que pasa. Ya veo. Miren por qué está estancada. Oh, Dios mío. No. Pero esto sí que es... No, 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 no. Si no lo veo, no lo creo, señores. Si no lo veo, no lo creo. Creo que tendré que venir con ayuda de más personas para poder limpiar este lugar. Si no lo veo, no lo creo. Miren, señores. Oh, Dios. Pero qué poca conciencia. Un ser humano tan cochino. Miren eso. Aquí tiene ese palo atravesado. Entonces sirve como un filtro para el agua, un poco. Pero al mismo tiempo hace que todo el agua se estanque. Hay que venir con la gente del medio ambiente que quizá ellos no saben que eso está así. Oh, Dios. Para gente como yo, que pretende vivir en un mundo limpio, sin contaminación o al menos lo menos contaminación posible, esto realmente es un gran dolor ver una cosa como esta. No sé a qué distancia estamos del mar todavía, pero no debe ser muy lejos. Y aquí por donde que voy a cruzar. Oh, Dios. Está un poco incómodo. Debo cruzar por este palo que se ve ahí. A ver si se puede. ¿Se puede o no se puede? Vamos a ver. Oh, sí. Yo creo que me aguanta bien. No me importa caerme, pero la cámara. Sí, ya crucé bien. Hay que estar cruzando de un lado a otro del río constantemente para poder seguir la ruta hasta llegar al mar. Y, wow. Hace que adoro. Aunque esa agua debe estar... Esa agua debe estar bastante fresca. Una que otra botellita plástica, pero... Algún día será. A la izquierda del agua y a la derecha del camino porque yo venía ahora mismo. Si seguimos cambiando constantemente porque vamos bajo sombra, de repente nos encontramos con el sol y hay que estar cambiando la cámara constantemente. Díganmelo. Aquí tenemos un caballero que está... Pues nada, aquí bañándose. Ah, pero aquí hay otra poza muy bonita. Otra poza muy bonita. Dame a ver. Oh, sí. Pues ya aquí estamos cerca del... De la salida. Sí, el agua está fluyendo increíblemente bonito ahora. ¿Está bien? Saludos. Hola caballero. Muy bien. Mi supo siempre van aquí porque arriba no hay agua. Donde tú vives no hay agua. No. Y viene aquí. Sí. Pero mira, no dejes cosas plásticas aquí, por favor. No, siempre limpiarlo. Tú sabes, mucha gente viene a las doce para las cosas y después siempre limpiarlo. Sí, Raúl. La gente la pierda pierde y blando eso. Tú la guía que lo uno hace. Hay que arreglar eso para que el agua... Quita la basura. Muy bien, muy bien. Gracias. Sí. Es un joven de nacionalidad haitiana que conoce bien esto. Vive en la parte baja del sector de los Charamicos, según él dijo. Y en ese barrio no hay agua potable. No hay agua para bañarse tampoco. Y bueno, pues mira. Qué mejor que esa tina ahí para bañarse. Aquí se ve ya... Ya sí, aquí estamos saliendo. Aquí podemos ver esas ruinas que se ven en el fondo. Estos son del antiguo Hotel Sancaster que tiene muchos años cerrados. Es un área que la gente utiliza mucho para picnic en los alrededores. Por eso ustedes van a notar aquí algo que acabo de ver. Y es esto. Todas esas cosas blancas que se ven ahí. Todas esas cosas blancas son desechos de platos. Los llamados platos higiénicos. Para transportar comida cocinada. O cocidas. Eso cuando salga cualquier agua cero. Va al río y de ahí va hacia el mar. Vamos a ver donde el río desemboca dentro del mar. Y un poco de vista de la playa. Y también lo que mencionó el joven nacional haitiano. Vamos a mostrarle un vistazo de lo que es el sector de la piedra. Aquí en el municipio de Sosuba. Parte baja del populoso sector Los Charamicos de Sosuba. Esta es ya la parte llana donde el río entra al mar. Vamos a ver... Ah, por allá veo unas vacas. Tacas. Tacas. Bueno. Aquí está una parte donde desemboca el río. Miren ustedes lo que les estaba contando allá arriba. Todas esas botellas plásticas. Que se tiran allá arriba. Como... Un kilómetro de aquí hacia arriba. En la autopista. Vienen a morir aquí. A un lugar precioso. Una naturaleza hermosa. Pero vienen aquí. Lamentablemente. Yo podría editar este video y sacarlo solamente las partes bonitas de lo que grabamos. Y puedo hacer creer a la gente que este es un lugar maravilloso. De que es un... Un lugar muy bonito para venir. Sin embargo, creo que sería... Eh... Estaría mal de mi parte. Una irresponsabilidad de mi parte. Si no... Si no... Enseñamos a la gente. Que es lo que hay. Este plástico por lo menos no es algo venenoso. No es algo que le haga daño a la gente que... Se bañen en el río. Pero es algo que no deja de ser feo. Y que eso venga al mar. Imagínense. Es una cosa inaceptable completamente. Se nota menos caudal en esta parte. Porque... Estoy seguro que una parte del agua... Se sumerge dentro de la arena. Y como quiera, de todas maneras... Cae en el mar. Es el agrio que se ve de fondo... Detrás de la playa, del mar allá... Es el sector de la piedra. Se dice que en su tiempo de apogeo... Una de las cosas que más daño hizo... A este lujoso hotel... Que era el más lujoso... De todos los hoteles de la provincia de Puerto Plata. Lo que más daño hizo... Fue precisamente... La contaminación. Pero no solo del río... Sino... De todos los desperdicios... Que se lanzaban... Desde aquí... De este lugar... Hacia el mar... Y que venían aquí a la playa. Y luego también... De los desperdicios... Del sector de Villa Maranata... Y que está el río arriba... Ya como a dos kilómetros... De esta parte aquí. Están peleando o jugando... Vamos a ver... Son dos toros... Gracias por ver el video. 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 Gracias.